Hoy es el gran final de temporada y un secreto será revelado, mira esto Esta noche tu novela de las 8 llega a su gran final de temporada Un capítulo especial de muchas emociones Me robaste el corazón, gran final de temporada Esta noche a las 8 por Telemundo Bueno mis amigos yo tengo el tiro ganador por mil dólares Tiro ganador por mil dólares Yo necesito que Stephanie logre echar el canasto por mil dólares 6, 4, 1, 21, 7, 8 Stephanie ha estado practicando durante toda la semana Hoy estuvo 3 horas tirando en la cancha bajo techo 3 horas 3 horas Y no he hecho ni una Bueno 6, 4, 1, 21, 7, 8 Viene, vamos arriba Hello Buenas noches, ¿quién me habla? María María de dónde? De Gurabo De Gurabo María Ay María Yo tengo mil dólares para usted Stephanie en serio ha estado practicando Si Stephanie eche ese canasto Usted María de Gurabo se va a llevar mil dólares ¿Con quién está ahí María en su casa? Hola Hola Mira María Dígale unas palabras de aliento a Stephanie por favor Voy a ti Cabo de María Guau Pero intensa Profunda Gracias María, gracias Alex y recuerda a la gente que 5 mil se fueron ahorita 5 mil dólares Se fueron ahorita Así que Vasidra Claro Stephanie a la una mil dólares Se van A las dos Se van Y a las tres Por poquito Estuvo así Así estuvo Señoras y señores Bueno mis amigos Nosotros El miércoles los dejo con Jadie Tengo una pequeña hernia Que me van a operar Así que Jadie va a estar el miércoles Nos vemos El jueves Si Dios quiere Dios los bendiga a todos Buenas noches Nos dejamos Final Nos vemos Vamos Mano arriba Mano arriba Mano arriba Ya